Hola, ¿qué tal amigos de Seminobos.com? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta tardecita de jueves. Este jueves ya 21 de enero de 2021, cuando son las 5 de la tarde. Gracias por conectarse, por atender este llamado que hicimos desde hace unos días para poder platicar, nada más y nada menos, que con Eli López, Cars and Technology Grouper, en Ford de México. Eli, muchas gracias por aceptarnos esta entrevista. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias a ti por invitarme. Estoy muy bien y espero que todos estén muy bien y sanos en sus casas. Claro, pues sí, ahorita con esto de la contingencia, más vale estar resguardados y estar pendientes, eso sí, de las noticias de la industria automotriz y más de Ford, porque, pues bueno, han estado bastante movidos. Ha habido una serie de lanzamientos, de anuncios espectaculares. No se diga Bronco Sport, no se diga obviamente Bronco 2 y 4 Puertas, pero el día de hoy no estamos aquí por eso, estamos para hablar de un modelo muy particular. Pero Eli, si tú me lo permites antes de entrar de lleno a lo que es Ford EcoSport Storm, me gustaría preguntarte algunas cosas un poquito más personales para que la audiencia te pueda conocer un poquito mejor. ¿Qué te parece? Sí, súper, muy bien. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu labor dentro de Ford como Cars and Technology Broper? Pues mira, la verdad es que mi trabajo es un trabajo muy divertido, porque me encargo de ver todo el ciclo del producto, ¿no? Desde que es solamente una idea de algún producto nuevo y luego cómo lo vamos a traer a México, qué especificaciones necesita este mercado, cuál es el cliente, cuáles son los gustos del cliente mexicano, a qué nivel de precios lo vamos a vender, hasta ya que una vez que llegó a México, cómo venderlo y cómo comunicarlo. Entonces, la verdad es que siento que es un trabajo bastante divertido, porque me encargo de ver como todo el camino en el camino de un nuevo producto, ¿no? Bueno, y es que podríamos hablar un programa completo solamente de la labor que desempeñas, porque es muy compleja. O sea, tú eres la que, junto con tu equipo, las personas que deciden justo cuáles son los nuevos vehículos que van a llegar a México y bajo qué condiciones. Y en esa parte, ¿cuál consideras que es el momento más difícil? Elegir los modelos, adecuarlos al mercado mexicano, ponerles el precio. ¿Cuál dirías que es, en este proceso, los puntos más especiales o los más complicados? Pues yo creo que definitivamente el elegir qué producto llega a México es complicado, porque tú sabes que dentro de Ford, pues somos una empresa internacional que tenemos un chorro de productos que se producen en diferentes partes del mundo y también que se producen en México. Y pues definitivamente como el escoger qué producto es el que se adecua a nuestro mercado o incluso qué producto se tiene que desarrollar para nuestro mercado, como es un poco EcoSport Storm ahora que platiquemos de ella, pues es una labor como bastante complicada en el sentido de tienes que tomar como muchas variables en cuenta, ¿no? Y hacer como mucho análisis de toda la información que tienes, pero de nuevo, la verdad es que se disfruta un montón y justo como ver la llegada de tu producto ya por fin, ¿no? Después de que trabajaste, pues incluso años en este proyecto, pues la verdad es que es como muy satisfactorio. Me imagino. ¿Y cuánto es el tiempo que tarda desde que ustedes dicen, ok, tenemos en la mente traer este modelo hasta que lo ves llegar justo a los distribuidores? Más o menos, me dejaste ver una pista como aproximadamente un año, pero ¿es así con todos los modelos? Pues un año en el sentido de, pues, cada año va saliendo un año nuevo modelo, ¿no? Entonces, sí, es un año, pero pues hay proyectos en los que estás trabajando desde hace cinco años. Obviamente, pues, hay proyectos que están pensados desde hace diez años, ¿no? O sea, la verdad es que sí es una labor, pues, muy interesante. Obviamente, pues, esto que te estoy diciendo, por ejemplo, de trabajar durante diez años, pues son muchos equipos los involucrados, ¿no? Está todo, obviamente, la parte de ingeniería, que es súper importante, de diseño, la verdad. Y, pues, nosotros que llegamos como a un punto entre, no sé, cinco, tres, dos, un año antes de que se lance el producto, ¿no? Guau, pues, a ver si en otra ocasión armamos un programa justo para hablar de tu labor y de esa área, porque en verdad que yo quiero hacer un apartado especial para que la gente lo comprenda, porque no nada más es decir, vamos a traer este coche. Ya dejaste ver dos cosas, es esta planeación en la cuestión logística, pero también la cuestión que tiene que ver con los ingenieros, todo el desarrollo que se tiene que hacer para adecuar los coches a México, para que lleguen bien a los distribuidores. Y la verdad es que ojalá que en algún momento podamos retomar el tema, pero ahora sí entremos a lo que nos compete, porque nos da, justo ahora que pusimos esto como contexto, para preguntarte cómo nace la idea de traer a México la variante Storm de Ford EcoSport. Sí, pues, la verdad es que uno de los, me parece uno de los segmentos más divertidos y más dinámicos definitivamente de la industria es el segmento de SUVs pequeñas, porque justo es un segmento, y tú lo debes de saber muy bien, tú que ves todo el tiempo competir, el resto de los competidores, la verdad es que pues todos siempre estamos buscando traer algo nuevo, algo diferente, algo refrescante. Este segmento es mucho hacia jóvenes o familias jóvenes que pues obviamente siempre están buscando como tener lo último y lo más vanguardista, ¿no? Entonces, nace de aquí la necesidad de hacer como un producto fresco y diferente, con un look exterior, pues, diferente, llamativo, y que justo den el clavo con estos clientes que les gusta la aventura, que les gusta salir de la ciudad, que les gusta hacer como actividades al aire libre, que creo que actualmente todos estamos buscando hacer actividades al aire libre. Entonces, definitivamente la idea vino, pues, de esta necesidad, de este segmento de siempre tener algo nuevo y diferente. Claro, porque a pesar de que estamos ahora con una serie de restricciones, una, el vehículo te permite aislarte también y aislarte para ir a lugares donde no hay personas y disfrutar de eso que hemos perdido en estos momentos y disfrutar a lo mejor con tu bicicleta, con tu equipo para escalar, con tu equipo de montaña. Como dices, es un vehículo que está enfocado para este tipo de personas con un estilo de vida más dinámico, más, 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 más osado, incluso más atrevido. Pero, ¿cómo se puede diferenciar estéticamente el nuevo Ford EcoSport Storm del resto de las versiones que existen ya de EcoSport en México? Sí, pues, mira, quisimos enfocarnos en hacer algo que se viera justo como dinámico, divertido, aventurero. Entonces, le pusimos varios elementos en color negro. En la versión blanca se ve muchísimo justo los elementos en negro que les quisimos poner. Que son la parrilla, son molduras, son espejos y la cubierta en color negro que, pues, obviamente con colores como el blanco, el plata, se ven padrísimos y hacen un, pues, este, como llamar muchísimo más la atención, ¿no? Claro. Otra de las cosas que le agregamos a Ford EcoSport Storm fueron los rines de 17 pulgadas de aluminio, que es un diseño diferente al resto de nuestras variables, que la verdad es que creo que también dieron muy bien al clavo en este look aventurero que buscábamos. Y, finalmente, dos de las últimas que te quiero platicar creo que son los elementos que más útiles pueden ser, que son las barras transversales y la red de carga en la cajuela, ¿no? Al final, pues, justo este tipo de cliente en el que carga la bici, este, mete las, el casco, la mochila, el agua, ¿no? Necesita como mucho más espacio. Entonces, quisimos aprovechar como todo el espacio de interior también de la cajuela y por eso agregamos esta red que, pues, nos da un poco más de espacio y las barras transversales que, pues, definitivamente, pues, son la base para cualquier aditamento que le quieras poner dependiendo de tu necesidad, ¿no? Claro, una serie de equipamientos que realmente le dan otro carácter por completo a EcoSport, que ya de por sí EcoSport es un producto favorito del mercado mexicano. Es un producto con muy buena aceptación, con muy buenas ventas, pero si bien tenía un lado un poco más citadino, ¿no? Esta versión, por lo que entiendo, por lo que tú me describes, tiene esta cuestión de practicidad, como dices, para que la gente, que es práctica en ese sentido, que lleva sus bicicletas a todas partes, como te decía, su equipo de montaña, ¿por qué no un kayak en la parte de arriba? Encuentre esa funcionalidad de la forma más natural, a lo mejor sin tener que recurrir al mercado de accesorios, ¿no? Porque estamos hablando de una camioneta que está personalizada, pero que sigue siendo bajo la misma garantía de Ford. Sí, sí, totalmente. O sea, quisimos como justo agrandar la propuesta y las opciones que tenemos como EcoSport. Como bien dices, la verdad que EcoSport es uno de nuestros productos más icónicos durante muchos, muchos años, ¿no? Es un producto que tiene mucha historia en México y es un producto muy querido. Y pues definitivamente quisimos como que dar ese poquito de oferta más a lo que ya tenemos de EcoSport actualmente, que también funciona muy bien para el resto de las versiones para temas de ciudad, ¿no? Correcto. Oye, Eli, y en este sentido, ¿cuáles son los propulsores de Ford EcoSport Storm? Es decir, ¿con qué tipo de motores viene este producto? Sí, pues mira, tenemos dos opciones. Tenemos la opción manual y la opción con transmisión manual y la opción con transmisión automática. La opción de transmisión manual viene con el motor 1.5 litros, que es capaz de dar hasta 121 caballos de fuerza. Y la opción automática viene con un motor de 2 litros con 164 caballos de fuerza. Entonces, la verdad es que no quisimos enfocarnos a tener solo una opción, no una transmisión, sino que nos quisimos enfocar en tener las dos opciones disponibles para cualquier tipo de cliente, ¿no? Creo que depende mucho de las condiciones de manejo que tengas. Creo que en una ciudad como la Ciudad de México, que pues hay como muchísimo tráfico todo el tiempo y demás, la transmisión automática es muy, muy útil. Pero también existen ciudades en las que gozan de no tener este tipo de tráficos y que además les gusta manejar un vehículo manual, ¿no? Entonces, quisimos abrir como la gama de estas dos opciones. No, y está perfecto porque ahorita ya me la imaginé, por ejemplo, en Taxco, que anualmente hacen el Downhill, que es esta competencia de bicicletas increíble. Vienen ciclistas de todas partes del mundo a descender desde lo más alto de Taxco en bicicleta por recorridos de tiempos. Y, por ejemplo, una persona que tenga ganas de hacer ese tipo de actividades, bien puede llevar su Ford EcoSport Storm transmisión manual y justo en una pendiente va a poder tener toda esa respuesta que también lo tiene la transmisión automática, pero de una entrega distinta, digamos, de potencia, porque está pensada más, como dices, para la comodidad. Entonces, otro acierto, porque no solamente es un vehículo personalizado con un carácter original, sino que también tiene esta dualidad para que la gente pueda elegir entre una transmisión manual y una automática. Exactamente. Sí, la verdad es que al final quisimos hacer como lo mejor que pudimos para poder satisfacer los gustos de diferentes tipos de personas, ¿no? Es correcto. Amigos, les quiero recordar que estamos con Eli López, Cars & Technology Grouper de Ford de México. Estamos platicando sobre el nuevo Ford EcoSport Storm modelo 2021, uno de los más recientes lanzamientos de la firma del Oval Azul en México. Y Eli, si me lo permites, hay unos comentarios que están llegando aquí a la transmisión en vivo. Dice Arturo Loza, saludos desde Mercado de Autosantamaría. Saludos, Arturo. Alejandro Gómez también nos manda saludos. Me gusta Ford, dice, se ve súper padre. Ya están viendo aquí, obviamente, nuestro back con la Ford, EcoSport Storm. Dice Karencita Luna, orgullo Ford. Y por aquí dice Lineth Flores, dice, hola, la EcoSport Storm, ¿cómo cuánto cuesta y ya está disponible? Muy bien, ya se adelantaron. Yo les quería contar primero todo y luego, luego. Vamos a guardar un poquito la pregunta de Lineth, ¿qué te parece? No, sí, claro. Pero como tú me digas, si quieres, ahorita la respondemos al final. Bueno, de una vez, no se vaya a ir. Estamos, mejor hay que decirle. Sí, bueno, pues te cuento que estamos en un precio a partir de $381,200, con la versión manual. Ya tenemos unidades a partir de este mes, a partir de enero. Entonces, pueden ir perfectamente a cualquier distribuidor Ford a nivel nacional y pueden encontrar nuestra EcoSport Storm. Excelente. Oye, ¿qué tipo de tecnologías para la ayuda de conducción puede esperar el comprador de Ford EcoSport Storm? Mira, tiene como bastantes tecnologías. Me gustaría enfocarme como en algunas. Creo que el primero es la cámara y los sensores de reversa. Platicábamos hace rato cuando estábamos en el en vivo que tenemos un video en YouTube justo de presentación de EcoSport Storm y nos fuimos al desierto de los leones a probarla, ¿no? Y definitivamente la cámara de reversa y los sensores de reversa fue una gran ayuda, ¿no? Yo que anduve ahí entre los árboles y demás, fue de muy, muy, muy ayuda. También la asistencia de arranque en pendientes, porque definitivamente, bueno, por lo menos yo siento pánico cuando voy en la pendiente y siento que se me va a ir para atrás. Que creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Entonces, es eso de las asistentes que creo que son súper útiles y justo que pudimos aprovechar mucho yendo hacia el desierto de los leones. Y otra de las asistencias que a mí me gusta mucho platicar es la asistencia de frenado de emergencia, ¿no? Que es una asistencia más bien de seguridad. Pero creo que lo que está padrísimo esta asistencia es que te ayuda con el frenado y además prende las luces intermitentes automáticamente, ¿no? Que eso obviamente lo que nos va a ayudar es a, pues, no generar otra colisión o un accidente mayor, ¿no? Con los vehículos que vienen atrás de ti. No, es correcto. Y me gustaría puntualizar nada más en estas tecnologías para la gente que nos esté viendo y no esté muy familiarizado con todo esto. Pero la asistencia de arranque en pendiente es tan fácil como estás en una pendiente, justo estas clásicas de las laterales de viaducto, por poner un ejemplo, y te toca de repente el alto, pero tienes dos coches atrás, entonces quedaste justo a la mitad de la pendiente. ¿Qué haces? Pues, bueno, vas en tu Ford EcoSport Storm, por supuesto. Y al momento de meter la velocidad y sacar el clutch, el vehículo no se va a ir para atrás porque gracias a una serie de sensores y de sistemas, el vehículo se va a mantener para que tú aceleres y te brinde toda la seguridad de que no te vas a ir para atrás y puedas salir sin ningún inconveniente de esa pendiente. Y por el otro lado, el asistente de frenado de emergencia es una verdadera maravilla porque en algún momento, si el conductor no está calculando bien su distancia, bien a velocidad en la carretera, la camioneta es completamente capaz de poder medir la distancia primero y frenar en una condición en la que vea un cierto impacto inminente para no provocar un accidente, lo cual es, estamos hablando de una tecnología bastante novedosa. Sí, sí, la verdad es que definitivamente una de las cosas que más cuidamos en Ford es el tema de seguridad. Nos catimamos en todas las asistencias que le ponemos a nuestros vehículos en temas de seguridad y esta es pues una de ellas. Oye Eli, y otro de los grandes temas que hay en la industria automotriz tiene que ver, no sé si tú coincidas, con los centros de infoentretenimiento, es decir, las marcas cada vez quieren hacer estos sistemas más inteligentes, más intuitivos, más responsivos y en este sentido ustedes agregan a esta versión de EcoSport, el Sync 3. ¿Qué nos puedes decir al respecto y cómo lo sentiste ahora que estuviste utilizando esta camioneta? Pues mira, sí, Sync 3 es nuestro último nivel de Sync. Sync es nuestra marca de sistema de infoentretenimiento que hemos tenido pues ya desde hace muchos años. La verdad es que Ford fue una de las primeras empresas en las que tuvo este tipo de ayuda con comandos de voz. Y bueno, la generación de Sync 3 tiene compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, que a mí me parece maravilloso porque pues conectas tu celular y tienes en la pantalla todas tus aplicaciones, las que ves en el celular, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me parece que una es muy, pues te genera una mejor experiencia de manejo, pero también me parece que te permite tener un modo de manejo mucho más seguro, ¿no? Porque no tienes que andar viendo que si tu celular, que si el mapa, que si no sé qué, y luego vas distraído y el volante. Entonces, definitivamente que, por ejemplo, puedas ver cualquier sistema de navegación en la pantalla, me parece maravilloso. Otro de los temas súper importantes de Sync es que tiene comandos de voz. Entonces, pues si tú quieres hacer cualquier llamada, leer un mensaje, incluso leer mensajes de Facebook Messenger, te los puede leer. No, excelente, porque no despegas la vista del camino, que es de lo que se trata, ¿no? Y de seguir con esa experiencia en tu viaje, ¿no? Es decir, vas concentrado, pero no por eso no vas a seguir disfrutando de tu música favorita. Si te llega un mensaje, el sistema es completamente capaz de leerlo, de ayudarte. Es decir, el sistema está ahí para ser una especie de copiloto perfecto, ¿no? Te pone tu música, te pone al tanto de tus mensajes, te pone al tanto de la ruta que tienes que seguir. Y la verdad que es de estas cosas que cada vez en lo personal han ido perfeccionando un grado que el sistema es uno de los mejores al final, ¿no? Sí, sí, te cuento. O sea, como te platicaba, definitivamente sí que es uno de los sistemas que cuentan con mayor años de experiencia, si lo quieres decir así. Y pues obviamente cada vehículo que sacamos, pues buscamos mejorar el sistema de infoentretenimiento. Y pues SYNC 3 definitivamente es uno de nuestros mejores atributos como foro. Claro. Oye, Eli, pero también tienen otro que a mí se me hace bastante interesante, que es Ford Pass Connect. ¿Qué es Ford Pass Connect? ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo puede entender la gente? La verdad es que aquí entre nos esa es mi favorita de todas. Es que bueno que lo mencionaste. Ford Pass Connect es una manera de controlar y tener toda la información de tu vehículo en tu celular. Entonces, simplemente bajas la aplicación a tu celular, conectas tu vehículo a través del número de serie y puedes abrir y cerrar seguros, puedes encender el vehículo, puedes localizar el vehículo, puedes ver los niveles de aceite, puedes ver el nivel de gasolina. Y adicional, tienes una red Wi-Fi que te permite conectar hasta 10 dispositivos. Entonces, la verdad es que para mí es una de mis favoritas. Yo personalmente lo utilizo todo el tiempo. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa muy seguido que no sé si cerré mi vehículo o no y ya voy a 30 metros adelante y lo cerré o no lo cerré. Ya no me tengo que regresar. Yo nada más le doy cerrar en mi aplicación y listo. A mí me pasa también todo el tiempo que yo no sé dónde dejé el vehículo, ¿no? O sea, lo estacionas en la calle o lo que sea y luego cuál era la calle en donde estaba, pues lo puedes localizar. O sea, la verdad es que creo que justo lo que busca es ser un asistente, ¿no? O sea, lo que platicábamos un poco de SYNC es exactamente lo mismo, ¿no? Busca hacerte la vida más fácil. Sí, pero lo lleva a un nivel mucho mejor, ¿no? Porque ve todas las funcionalidades que nos acabas de decir y solo para que la gente lo entienda, Ford Pass Connect está integrado dentro de este nuevo Ford EcoSport Storm, ¿es correcto? Sí, correcto. Sí, y justo platicábamos de eso cuando, te digo, cuando fuimos como a probarla y demás, pues como de todos los beneficios que puede tener, ¿no? Tan simple como, pues cuando tú te vas y te subes, o yo corro mucho en el bosque, por ejemplo, y pues no traes la llave o lo que sea, puedes abrirlo a través de tu celular y no hay ningún problema. Puedes localizarlo. La verdad es que creo que es como muy útil tanto en ciudad como si quieres salir de la ciudad. Excelente. Nos están llegando más preguntas al chat. Dice por ahí Joff Pozo, dice, ¿en qué colores está disponible? Pues mira, la tenemos disponible en los mismos colores que tenemos disponible el resto de las versiones. Está en color blanco, en color gris, hierro, que es un gris como Oxford. Lo tenemos en plata, lo tenemos en roja y lo tenemos en azul. Entonces, la verdad es que creo que es una gama bastante amplia para cualquier gusto. mi favorita es la blanca, ya lo dije, pero pues definitivamente hay para todo tipo de gustos, ¿no? En color rojo, la verdad es que también todos los elementos en color negro destacan muchísimo. Cualquiera que les guste, la verdad es que pueden entrar a nuestro sitio y ahí pueden visualizar justo como cómo se ve con cada color para ver cuál es la que más les gusta. Excelente. Por ahí dice, nos manda un saludo Carlos Perea, saludos a Carlos Perea, que siempre está bien atento a las transmisiones en vivo de semilnamos.com. Dice Lineth Flores, ¿cuál es el auto Ford que más te gusta, Eli? Híjole, me están poniendo súper difícil. En este momento tendría que decir que es Ford Storm. Es tu consentida en estos momentos. Exacto. En estos momentos mi consentida definitivamente es Ford Storm. Y justo como por lo que te platicaba, llevamos como tantos años trabajando en un proyecto y este en específico me gustaría decir que es una versión que solo existe en México. O sea, es un producto que desarrollamos justo para las necesidades del público mexicano. Entonces, también verlo ya en vivo y ser una realidad, pues ahorita es mi consentido definitivamente. Dice por ahí, Ruth, Mariel, Calderón, me encanta el diseño, ¿qué opciones de financiamiento tienen? Pues mira, qué bueno que preguntas. Actualmente tenemos un beneficio que es para Ford Storm que es 18 meses sin intereses, pero de cualquier manera creo que es muy buena oportunidad para hablar sobre las herramientas que tenemos para digital. Después de todo esto que estuvimos viviendo o que estamos viviendo actualmente, pues definitivamente todos nos tuvimos que migrar a hacer cosas digitalmente y en nuestro sitio tenemos dos herramientas que me gustaría mencionar. La primera es el chat en línea. Entonces, creo que para cualquier duda sobre financiamiento, porque pues todo depende de también qué enganche des y demás. Entonces, creo que estaría buenísimo que pudieran platicar ya como cada caso específico a través del chat en línea o también ya tenemos nuestra parte de compra en línea. Entonces, puedes entrar al sitio de Ford de México, entrar específicamente a la sección de Equestport y ya hay un botoncito de iniciar compra y también pueden hacer todo el trámite a través de internet. Excelente. Mira, aquí estoy viendo que tenemos un par de preguntas más, pero una se cruza con la secuencia que nosotros teníamos y es justamente cuál es el precio del nuevo Ford Equestport Storm. Sí, bueno, les cuento, es 381.200 a partir de 381.200 que esa es la versión manual. Ok. Y para la versión automática, si quieren, de una vez les digo, 413.900 pesos. Ok. Mira, por aquí nos pregunta también Geoff Pozzo, dice, se ve que conocen mucho de la marca. ¿Cuánto tiempo va trabajando en Ford? Pues tengo actualmente 10 años trabajando en Ford. Justo platicaba con Adolfo antes de entrar al aire que entré como trainee, como practicante y pues ahí me quedé. La verdad es que me encantó y me encanta lo que hace y me encanta la esencia de la marca y pues ya llevo 10 años. No, y no por nada, también lo decíamos detrás de cámaras que justamente es uno de los mejores lugares para trabajar en México. No lo digo yo, no lo dice Eli, lo dicen las instituciones que se encargan de certificar justamente los procesos de trabajo en todas las empresas de México. Así que, pues tú eres un ejemplo claro de eso, 10 años es prácticamente una vida y pues qué bueno que te hayas tomado el tiempo ahora para, pues como dices, has escalado, entraste de una forma pero ahora basado en todo lo que has aprendido estás ya ahora en un lugar donde estás haciendo un trabajo increíble, trayendo coches, justo seleccionando los modelos, pero bueno, ya prometimos que vamos a hacer un especial después, nada más ubicándonos justo en tu área de trabajo. Estamos llegando ya casi al final de la entrevista, Eli, nada más para la gente que se está conectando en estos momentos quiero recordarles quién eres, estamos con Eli López, Cars and Technology Groper de Ford de México. Si van llegando a esta entrevista, amigos, pueden otra vez revivirla en cuanto terminemos, se va a alojar justamente en nuestra página de Facebook, así que no se preocupen y nada más para ahora sí que darle trámite a nuestra entrevista, te quería preguntar dos cosas más. La primera es ¿qué es lo que consideras que hace a Ford una marca tan especial? Pues creo que justo ya medio lo platiqué, pero definitivamente a mí me da mucho orgullo trabajar en una empresa que de verdad se preocupe por la seguridad de sus clientes, ¿no? O sea, todo el tiempo está desarrollando tecnología nueva y asistencias nuevas que permitan justo pues garantizar la seguridad de todos los ocupantes del vehículo, entonces definitivamente una de las razones es como toda la tecnología que hay alrededor de Ford, lo que te platicaba son muchísimos años de trabajo de muchas personas y de muchos equipos, entonces definitivamente como que este siempre buscar lo mejor en tecnología y en seguridad me parece que es algo muy importante de Ford y la segunda cosa es que también buscamos siempre mejorar la experiencia del cliente, hacerle la vida mucho más sencilla y Ford Pass Connect por ejemplo que platicábamos de la aplicación definitivamente es un ejemplo claro de cómo estamos preocupados en pues darle la mejor experiencia a nuestros clientes y hacer la experiencia lo más simple posible, o sea, que tú te subas y ya, no te tengas que preocupar de nada más, ¿no? Que te subas y disfrutes de la experiencia de manejar porque al final el auto tiene una serie de cuestiones tan románticas como este objeto de libertad, ¿no? Pocas cosas te dan esa sensación, es decir, nosotros podríamos tomar un avión o podríamos tomar un tren pero estaríamos limitados justamente al horario para poder ir al destino que queremos pero el coche no lo es, el coche es un, es una herramienta que simplemente tienes que cargar de gasolina y es capaz de llevarte al lugar donde imagines en cualquier momento, ¿no? Es algo que es completamente mágico, es una extensión de tu cuerpo y por eso es que Ford se preocupa por hacer toda esta serie de cuestiones tecnológicas para que el usuario final simplemente disfrute la experiencia de conducir, ¿no? Correcto, sí, definitivamente, o sea, nuestro pilar más importante es la experiencia del cliente y cómo le hacemos, cómo mejoramos su, como bien dices, su experiencia de manejo y que sea lo más simple posible. Oye, Eli, están llegando más preguntas, pero veo que hay algunas que son un poco, bueno, que se repiten, dice por aquí Horacio Vasconcelos que si viene en motor 2.0 litros, Eli nos dijo hace ratito que sí, está la versión con motor 2.0 litros, cuatro cilindros con 164 caballos de fuerza, también está una versión 1.5 litros, motor de tres cilindros con 121 caballos, nada más para puntualizarle ahí a Horacio Vasconcelos, también nos pregunta Samuel Carmona, valor de la automática, si no mal recuerdo, me dijiste 413 mil 900 pesos. Correcto, muy bien, qué gran memoria, sí. Es el valor de la opción de Ford EcoSport Storm 2021, Samuel, y pues nada Eli, ahora sí que estamos llegando al final, no sé si tú quieras agregar algo más. Pues nada, la verdad es que agradecerte mucho, agradecerte mucho el espacio, recordarles que pues toda la información la pueden encontrar en nuestro sitio, en Ford.mx, también tenemos un video que está en YouTube por si quieren como profundizar un poquito más sobre EcoSport Storm, y también decirles que pues hay otras opciones de EcoSport, no necesariamente Storm, pero que también los invito a conocer por si a lo mejor Storm no es exactamente lo que ustedes buscan, pues también tenemos otras opciones de versiones de EcoSport, la Trent y Titanium, tal vez un poco más citadinas, entonces tenemos para todos los gustos, y pues tenemos todas las herramientas en Ford.mx, sabemos que es un momento complicado, que no es tan fácil ir al distribuidor o demás, entonces toda la información la pueden encontrar en Ford.mx. Pues ahí lo tuvieron damas y caballeros, con ustedes Eli López, Carson Technology Grouper de Ford de México, quien estuvo con nosotros platicando en exclusiva sobre la nueva Ford EcoSport Storm modelo 2021. Eli, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a toda la gente que se conectó con nosotros, recuerden que nosotros somos seminovos.com, el lugar donde encuentras el auto de tus sueños, síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram, chequen nuestro canal de YouTube, tenemos pruebas de manejo, ya tenemos una prueba de manejo incluso de Ford EcoSport, de su versión Titanium, si no mal recuerdo, y también de algunos otros productos de la gama Ford tan impresionantes como puede ser el Mustang, el Mustang Bullitt, que nos daría otro programa para hablar de esos increíbles autos Eli, pero de nuevo muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que se conectaron, yo soy Adolfo Reséndiz y seguro nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Muchas gracias. Bye.